Hola y bienvenidos a Perú Show. El candidato presidencial del Partido de Alianza para el Progreso, César Acuña, declaró en el programa dominical 7x7 del periodista Jaime Bailey que su fortuna asciende a más de mil millones de soles, solo teniendo en cuenta el valor de los 12 campus de sus universidades. Acuña, de 68 años de edad, padre de 5 hijos natural de Cajamarca, ha sido congresista, alcalde de Trujillo, gobernador de la libertad y además y sobre todo un exitoso empresario, fundador de academias, universidades, colegios, equipos de fútbol y muchos negocios más. En la entrevista sostuvo que dentro de sus propiedades en el exterior se encuentran una casa en Miami y otra en Madrid, recientemente comprada en 1.200.000 euros. Como lo dijimos al inicio, 12 campus universitarios en el Perú. Además, están todas sus academias y hasta una institución educativa en los Estados Unidos. También el candidato cuenta con el equipo de fútbol que está en primera división y que le paga muy bien a sus futbolistas, tales como el caso de Beto da Silva que ganaría más de 20.000 dólares al mes. Entre otras cosas, Acuña dijo que tiene todas sus cuentas bancarias en el Perú para evitar futuras especulaciones. Acuña asegura que todos sus ingresos los reinvierte en sus universidades, en infraestructura para sus más de 12 campos. Además, dijo que da trabajo a más de 10.000 peruanos y también paga más de 100 millones de soles en impuestos para el Estado peruano. Pero eso no es todo. Plata como cancha también declaró que iba a comprar un avión valorizado en más de 4 millones de dólares en marzo del año 2020, pero a raíz de la pandemia quedó inconclusa la compra. Sin embargo, no descarta en un futuro dicha adquisición. Anunció que en los últimos 15 días de campaña estará alquilando un helicóptero para visitar Puno, Cusco y Arequipa y asegura que estará en segunda vuelta. Por otro lado, dijo que aún no hizo su testamento pese a su avanzada edad y confiesa que quiere vivir hasta los 100 años. Por último, entre bromas dijo que luego de su gobierno en el año 2026, Jaime Bailey será el candidato de su partido. ¿Y tú votarás por César Acuña en estas elecciones? Hazlo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.